¡Hola! 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 Una hija gana fina, llena de vida Sube las manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las azoteras y las que no están bien? Si te quiero muévelo, me meto por el bien Yo solo la del bien, me juro, me pedí a que bailemos La noche está para un reggae soleto Siempre que se bailan hace tiempo Y solo la dire, yo también te quiero ahí Le bailamos bien La noche está para un reggae soleto Siempre que se bailan hace tiempo ¡Para uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!